El Bitcoin es una criptomoneda, como su propio nombre indica, proviene de la criptografía, que es la ciencia que estudia el método de encriptación de los mensajes para que tengan una mayor seguridad y privacidad. Es una forma de pago sin intermediarios, es muy importante, y al final el usuario tiene acceso a su monedero mediante unas claves públicas y privadas, puede acceder desde su móvil, desde su ordenador, desde su escritorio y realizar el pago. Es muy importante no perder estas claves porque si las perdemos, perdemos todo nuestro dinero. El Bitcoin se basa en una economía colaborativa, es decir, todo el mundo puede participar. ¿Cómo se puede participar? Pues todo aquel que tenga un ordenador suficientemente potente participa y a cambio va a recibir una recompensa en Bitcoins. Estos partícipes se les denomina mineros. ¿Por qué? Porque al igual que las minas de oro o de cobre tienen una vida útil, los Bitcoins también tienen una vida útil que acabará en 2140, que es donde ya se dejarán de producir Bitcoins. Hay muchas más monedas criptomonedas, aparte el Bitcoin, como es el Ethereum, el Dogecoin y diferentes más, y todas tienen en común su alta volatilidad, su alto riesgo, su opacidad y que en muchos casos han sido hackeadas. Es que la volatilidad que presenta el Bitcoin es seis veces superior al SP500. Nuestra recomendación sería nunca invertir en aquello que no entendemos. ¡Gracias!